Más de Mierda Advertencia, el siguiente video que verá Me importa una mierda, tengo 17 arriñas cardíacas cada 7 segundos, así que me vale verga Nunca pensé que esto podría pasarme, y nunca pensé que este juego me haría esto Todo comenzó un día lunes por la tarde, estaba yo bien tranquilo en clase cuando de pronto alguien del salón me preguntó que si había jugado Brawl Stars Y tú, como todo un chat dices No, yo al menos tengo novia Yo extrañado le pregunté que si que era Brawl Stars Él me dijo que era un juego donde muchas personas en O interesado por el juego, le pregunté que si ese juego era gratuito y él me dijo que si Eran las 6, 10 de la tarde, yo apenas saliendo de la escuela ¿Cómo que a las 6 saliste de la escuela? Tremendos esclavizadores son los profesores, a no ser que saliste a las 6 porque anduviste traficando rocklets ilegalmente Ah, me dirigí rápidamente a mi casa para descargar Brawl Stars Agarre mi teléfono móvil y busque Brawl Stars Cuando descargue el juego jugué unas cuantas partidas y el juego me encantó, a tal grado de buscar el juego pero aqueado Quien en su sano juicio se va a descargar un act para Brawl Stars, de hecho, yo lo intenté y terminé con una bomba nuclear lanzada por Kim Jong-un, destrozando mi casa, por favor, ayúdenme, llevo 7 semanas en la calle y con mi familia muerta En mi larga búsqueda me encontraba páginas donde todo era completamente fake, estaba perdiendo las esperanzas de encontrar una página donde el juego fuera en línea y a la vez estuviera aqueado Pero cuando menos me lo espere, encontré una página, si no más recuerdo era la penúltima o la antepenúltima de la búsqueda, entre ahí ya estaba el juego Me decía unas cuantas advertencias, varias de ellas no tenían sentido porque son muy obvias pero la más preocupante decía que si lo descargaba, una desgracia le pasaría a mi familia y amigos A mi me vale verga El inicio fue normal y si estaba aqueado, tenía básicamente todo, pero después de unas cuantas horas, Brawl Stars aqueado me notificó algo y fue lo siguiente Acabas de desbloquear un nuevo Brawler, disfrútalo mientras pueda Money, 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 money Pero no me importó y abrí el juego, gran error cuando abrí el juego, algo raro le pasó a mi teléfono, empezó a trabarse mucho, a tal grado de apagarse de la nada Eso te pasa por intentar jugar al Brawl Stars con un Moto G Brinqué de la emoción porque desbloqueé a un nuevo Brawler y al verlo me sorprendí y a la vez me decepcioné Me decepcioné porque el skin era de Nita y me sorprendí porque el nombre de la skin era 666 Y la skin aparte tenía una cara de asesino y además su ropa estaba llena de sangre La skin de Nita Shiva es mucho mejor que esa mierda de skin ¿Qué es esta mierda? Yo asustado y a la vez intrigado decidí probar al nuevo Brawler para ver si era un fraude otro gran error Cuando lo probé el Brawler se controlaba solo, literalmente no tenía el control de ella Comenzaba a matar a los Brawlers sin compasión Pero estos en lugar de desaparecer y dejar ese líquido que dejan al morir Este líquido fue sustituido por sangre semirealista Decidí quitar el juego por lo asustado que estaba y me fui a dormir para pasarme el susto A las 3 de la mañana mi celular comenzó a sonar una y otra vez A tal grado de que me levanto de mi cama Muy enojado quise poner en silencio mi teléfono Pero me sorprendí por lo que vi Brawl Stars Comenzó a notificarme cosas y un número desconocido con el fondo de perfil de Nita Me escribía mensajes diciendo que Brawl Stars Tiene un reto para mí que si no abría el juego en menos de una hora toda mi familia moriría Yo asustado decidí entrar al juego porque mi familia me importaba otro grave error Al entrar Nita enojada me dijo lo siguiente Que bien que entraste gallina ¿Cómo que Nita sabe hablar? Pero si solamente ella dice Yo me quedé en estado de shock pero decidí participar Porque mi vida y la vida de mi familia estaba en peligro Así que decidí jugar Alta partida mi gente Como que dan ganas de poner a Godeic aquí Buenas chavales soy Melody Y en el vídeo de hoy gente Vamos a estar jugando unas partidas con la nueva skin de Trevor Que tenemos por aquí en el pre-acceso chavales Al final termine ganando la partida Estaba llorando de la emoción y de la tristeza por las personas que asesiné Me la pena me lo he pasado Que me jodáis hombre Sobreviviste Me da gusto que al final fuiste tú quien se salvo Te dejaré en paz a ti y a tu familia Pero nos volveremos a ver tarde o temprano después de ese mensaje Mi celular explotó Ya sé que celular estaba usando el prota de la creepypasta Según mis cálculos renales diría que el prota Estaba usando un Samsung Galaxy i7500 Si ahora me encuentro en el hospital después de varios meses de recuperación Me llevaron a un hospital psiquiátrico Que padres o personas más pelotudas En vez de deducir que el impacto de la explosión fue tanto que le dio ver alucinaciones al prota No sé que fumada dije ahí Decidieron mandarlo al psiquiatra Mis padres me tomaron como un loco Y por esto estoy aquí y estoy escribiendo esto porque pienso en suicidarme Ya no soporto este sufrimiento que Brawl Stars me hizo pasar ya no más Wow se aplicó la de Kurt Cobain Bueno gente para que el vídeo no sea muy corto Reaccionaremos ahora a una creepypasta de creepypastas SRZ Un creepypastero muy peculiar Por sus buenísimas creepypastas Su narración ultra god Sus ideas magníficas Bueno ya en serio Lo admito banda De chiquito me daba miedo creepypastas SRZ Pero bueno Me dejo de relleno y comencemos con esta mierda Voy a contarles una pequeña y escalofriante experiencia Que me ha pasado desde las 3 de la madrugada Mientras estaba escuchando mi música desde mi celular Todo el día me la paso escuchando música electrónica A volumen alto Después de salir del colegio Yo conecté mis audífonos por mis oídos Y comencé a escuchar mi música Sin importar nada Soy el señor del enciércol Soy el maestro del dolor anal No tengo miedo Caminaré por la cuerda Con la lluvia marrón Nadarás en mierda A mi no me da nada de importancia que me regañe Solo ignoro eso y pensar en escuchar mi música tranquilo Me quite los audiculares y baje abajo a comer Ni modo que bajaste para arriba La concha de tu puta Pero no me disponía a dormir esta noche Sino madrugarme para seguir con la música Entonces puse mi alarma a las 2 y 45 de la mañana La pongo a esa hora Para seguir escuchando una y otra vez ¿Quién en su vida va a escuchar música a la madrugada? Yo también escucho música a todos lados Pero no en la madrugada No sabía que existía gente más rarita que yo Pero después me iré a dormir por 20 minutos y me levanto Esa fue la mayor equivocación que hice No debía hacerlo Pues no haberlo hecho ¿A qué soy un genio? Albert Einstein de seguro estaría temblando en su tumba Sonó mi alarma de un cuarto para las 3 Me desperté Al fin podré seguir escuchando mi música en paz Con tal de solo pararme e irme abajo a la sala A escuchar tranquilamente Sin hacer ningún ruido en absoluto Cuando me pase 10 minutos y medio De repente se apaga y se prende sola la luz de mi sala Pensando que era mi madre bajando Prendiendo la luz Mire y vi que no había nadie Y por un momento pensé que era mi madre Deje de hablar y me puse los audífonos otra vez Y después empecé a escuchar mi música tranquilo En ese instante mientras que estaba escuchando mi música Sentía una brisa extraña Pasando por mi hombro Yo me quité otra vez los audífonos y volteé Y vi que no había nadie No solo me puse a escuchar mi música nada más Pero todavía sigo sintiendo esa extraña brisa Se pasa por mi cuerpo Me sentía un poco nervioso No sé si es el presentimiento que uno de mis padres venga abajo O es alguien que me está vigilando Puede ser el ventilador que está en la esquina de la sala Mientras escuchaba la canción de Skrillex Bangaran En el momento que pasa la letra Bangaran Se empezó a escuchar un grito En eso me asuste y tire mi celular de mis manos Bro, tú no estabas escuchando Skrillex Tú de seguro estabas escuchando Silencero Yo que sé Yo recogí rápidamente mi celular y escucho otra vez Pero me sorprendió tanto que se escucha normal la canción Oh man, que me fue que eres 11 años 11 años y tu papá que hace todo en tu casa ¿De dónde provenía ese grito? No sé qué pasó, no tenía idea Volví a ponerme mis audiculares una vez más Escuchando la misma canción otra vez En el momento en que está a punto de terminar la canción Se apagan las luces de mi casa Tesla olvidó pagar su recibo de la luz Entonces caminé despacio Quise probar la luz Pero otra vez se prenden y se apagan las luces de nuevo Tus padres no pagaron el recibo de la luz Es por eso que las luces andan parpadeando Mientras estaba asustado La música de mi celular seguía sonando Cuando toco mi canción preferida a Lone Se empezó a escuchar de forma distorsionada Sonaba horrible la canción Ahora su repertorio se trata de canciones de Estalan Tremendo capo Revise el celular La canción suena muy dañada Probé con otras canciones Pero en todas sonaban igual Yo dije ¿Qué carajo? Porque mis canciones suenan así Te compraste un reproductor mp3 en el chino de seguro A chinga su madre El prota está usando un celular para escuchar su música Joder Es verdad ¿Quién sigue usando reproductores mp3 en pleno 2024? Eso es muy de los años 2000 Muy de emo y de amile de evanescente No tenía la menor idea Mis canciones suenan cada vez más dañadas y distorsionadas No se le entienden bien la melodía De pronto se convierten mis canciones en gritos desastrozos Sonaban muy solosos y a la vez horripilantes Cada vez que cambio por otra canción Suenan lo mismo De pronto la reproducción detuvo El masturba suceso Probé primero con las canciones de Skrillex Pero en ellas sonaban al revés Probé con otros géneros Como el rock También suenan al revés ¿Qué está pasando? Esto me puso más nervioso y asustado Probé una vez más con otra canción En ella no sonaba nada al comienzo Pensé que era un error de reproducción Lo peor que escuche Fue escuchar ese mismo grito que escuchen de antes Con un tono aún más alto Después mi celular se reproduce solo Sin tocar la pantalla para avanzar otra canción Seguía reproduciendo sola una y otra vez sin parar Yo grité de horror y saqué los audífonos Con mi celular lo tiré al piso Yo me puse a llorar Por lo que di ¿Que tú viste la música? Nanana tremendo Yo puedo escuchar libros Yo los desperté Vinieron abajo Yo les mostré lo que había escuchado Escuche que mis canciones sonaban con gritos Y se producen sola las canciones sin tocar el táctil Les hice escuchar las mismas canciones que escuche antes Pero mis padres Me dijeron que sonaban normal Yo me quedé más asombrado Así no fue como escuche También les dije que se apagó sola la luz de la sala Pero en eso No me creyeron Solo me llamaron la atención Porque me propuse a escuchar música a esta hora de la madrugada Los papás son resordos al parecer Ellos no escucharon los gritos que pegaba el prota todo loco en la sala Eso fue lo que me pasó esa noche Si no hubiese escuchado en la madrugada Me pasaría una experiencia tan rara De hecho Yo les recomiendo que no escuchen música por la madrugada Que escuche Escar a las 3 de la mañana dice Ya sea a las 3, 4 o 2 de la mañana Igual les podría pasar a ustedes Comenzaran escuchando sus canciones a las horas de la mañana Y después empezarán a sonar distorsionadamente sin ninguna explicación alguna El fan del black metal cuando escucha canciones distorsionadas Ufff, temazo En una tarde tranquila Eran las 15 horas con 30 minutos si mal no recuerdo Joder Se acordaba de todo el loco También puedes decirme los milisegundos que pasaron en esos minutos El ritmo que bombeaba tu corazón ¿Cuántos litros de sangre bombeaba tu corazón? Ufff, en tu madre Mis compañeros del colegio me recomendaron que descargara un juego que me de miedo Te recomiendo que juegues al Five Nights at Freddy's Night Club Esa mamada da más miedo que el FNAF ¿Qué carajo estoy diciendo? Mírense que parecerá absurdo Pero vengo a contarles una experiencia que me ha pasado cuando descargue el juego por medio de una página Que actualmente ya no existe La borraron por extrañas razones ¿Era una página de color rojo y negro? ¿Cómo? ¿Descargaste el Slendytubies por X vídeos? Por favor, pásame el link Cuando puse ejecutar administrador me sale este mensaje extraño No entendía de lo que dice este mensaje El mensaje solo aparece número 6 nada más Cuando lo cerré, aparece un error No es posible abrir dicho archivo .exe ¿Punto exe? Nooo, qué miedo Ya quiten la creepypasta Me voy a cagar de miedo a... ¡Cállese señor! Aparezco en el menú de inicio Lo más que me puso los pelos de punta Fue que la música se escucha mucho más distorsionada y perturbadora Que la canción del juego Suena puros sonidos estruendosos El fan del black metal Uf temazo Ok, ya debo de parar con esta mamada de chiste Cuando aprete play Aparezco de día Lo más perturbador fue que el cielo se vuelve de color rojo Y la calidad se vuelve muy oscura Eso fue una referencia al 90% de las creepypastas de GTA San Andreas La linterna tiene una alumbración muy baja y no se alcanza a ver con la luz A ver, si estás de día ¿Para qué chuchas vas a usar una linterna? Salí del juego Cuando salgo del juego Suena más esa horrible música Quise irme de tarde y pasa lo mismo También pasa de noche ¿El juego está maldito o está bujeado? No sé bro Eso te pasa por descargar el juego por X vídeos Cuando aparece la cara de Tinky Ocurre algo El cielo ya no es de noche Sino al atardecer Parece que también ocurre cosas muy raras Continuaba caminando por todo el valle En un árbol Ja 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 Ese soy yo cuando estoy en mi parálisis de sueño O le encontré a Lala Tirado muerto ¿La Lala es transexual? No puede ser Cuando miro de cerca a Lala De repente Lala se levantó y comenzó a seguirme Cuando mire por detrás Aparece Tinky y me mata Yo dije que carajo Se supone que Tinky me iba a matar y mandarme al menú En cambio me regreso donde yo empecé Corrí hacia el mismo lugar donde encontré a Lala muerta Cuando llegué al mismo lugar Me quedé demasiado asombrado Cuando vi que Lala no está en el lugar Pero aparece Tinky y Winky por mi costado Corrí lo más rápido Para que no me alcanzara Cuando mire detrás De la nada Tinky desapareció Yo aún estoy confundido No he visto estas cosas en el juego Pero de repente se escuchó un grito muy espeluznante y aterrador Me di la vuelta y provenía de un Teletubie Pero no es Tinky y Winky sino otro Era Po Po tiene una cara muy realista y demasiado perturbadora Yo corría siguiendo al frente y no mirar atrás Pero de la nada aprece la Lala y Dipsy juntos También persiguiéndome También tienen el mismo grito aterrador que Po Pero el grito de los dos Teletubies suenan tan fuertes Eso me dio más miedo que el grito insoportable Tinky y Winky Dejando de lado la destrucción y reacción de esta creepypasta Sería demasiado call que hubieran añadido en el Teletubies clásico Que todos los Teletubies muertos puedan atacar al jugador ¿Y qué pedos con la cara de Po? I'm a fire in my laser Cuando vino él, se queda quieto Volteó y ya no están los demás Teletubies Se han desaparecido A la cara de Tinky y Winky Su cara se volvió muy endemoníaca Lo mire y después ya no pudo mirar a cualquier dirección Solo miro la cara diabólica y tenebrosa de Tinky Cuando lo miro por mucho tiempo De pronto comienza a hablarme En puta le importa pedazo de puta escoria de mierda Malparido de la verga De seguro cuando el doctor querió nacer Fue su peor error traerte al mundo Puto mongólico de mierda La voz de Tinky y Winky sonó como a un demonio real Eso me dio más miedo De pronto comienza a atormentarme con su grito Su grito me volvió insoportable Quise cerrar el juego Pero me apareció un error Que no es posible salir de este programa Encendí la PC Todo está normal El juego lo elimine Porque ya no es un juego Cuando voy por descargas Se convirtió en nada Ya no es aplicación Y esa fue solo una experiencia terrorífica con el juego Eso que ha pasado 5 años El juego que jugué no tenía errores o bugs La verdad no sé Para mi nunca olvidaré esta anécdota Que se escucha un grito desgarrador Nooooooo Aaaaaa Ja 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 Ultra papeada te hizo el Winky Tinky Bueno mi gente Eso fue todo el video Muchas gracias por soportar este cáncer visual Acta para tortura visual en una guerra Los veo en el próximo video Recuerden tomar aguita y cuidarse mucho Chao 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 аша ¡Gracias!